Día lunes y el día de la fecha, se han producido 25 detenciones, todo notificado con arresto domiciliario, de las cuales 12 estaban sin barbijo también, que es otra multa que por ahí se le puede, otra infracción que se le va a formular, y bueno, y se produjeron el secuestro de 8 vehículos.